El día lunes 22 de enero la IndyCar empezó con su primer día de test de tres que tiene pactado en el circuito de Homestead Miami. El trazado elegido fue el rutero. Lo particular de estas pruebas es que los equipos pueden usar solo un auto que lo comparten los pilotos en tres días. Esto se debe a la demora de los fabricantes con las nuevas piezas. La categoría para 2024 hizo algunas actualizaciones en el chasis que se probarán sin el motor híbrido que implementarán después de Indy 500. La actividad tendría para el día de hoy 10 pilotos, entre ellos el piloto español y campeón de la categoría Alex Palou, el argentino Agustín Canapino y uno que sorprendió fue Jack Harvey que apareció junto con el equipo Dale Coyne, ambos con futuro incierto todavía. Para el mediodía el más rápido era Ericsson con nueve vueltas, segundo Félix Rosenquist con nueve vueltas, tercero Canapino con once vueltas que usó el auto con el número 77, cuarto Alex Palou con trece vueltas, quinto New Garden con seis vueltas, sexto David Malucas con ocho vueltas, séptimo Rinus Viquet con seis vueltas, octavo Graham Reijal con seis vueltas, noveno estaba Rob con tres vueltas y décimo Jack Harvey sin tiempos. Tendríamos después de esto un receso y por la tarde seguiríamos con los test donde quedarían los resultados finales y el más rápido iba a ser Félix Rosenquist que no tardó mucho en sentirse cómodo en la primera salida con el equipo del Major Zhang, recordemos que la temporada pasada estuvo con McLaren, segundo quedó Marcus Ericsson que se unió a esta temporada del equipo de Anderetti Global, tercero quedó el español Alex Palou, cuarto David Malucas que esta temporada va a estar con el equipo McLaren, quinto Canapino que dio un total de 49 vueltas al final, sexto Viquet, séptimo Graham Reijal, octavo New Garden, noveno Jack Harvey que dio un total de 22 giros y cerrando el pelotón de 10 autos que probaron hoy en Homestead Miami Speedway quedó Steam Rayrop que se unió a esta temporada con el equipo de AJ Foy. Bueno esto fue lo que pasó el día de hoy, mañana la actividad va a seguir, en el equipo Juncos va a seguir Canapino hasta la tarde donde va a cambiar con Groyan y también tiene que probar el piloto mexicano Pato Ovar, Balou ya completó su día de test así que mañana vamos a tener otros pilotos totalmente distintos a los de hoy y seguramente se van a ir intercambiando. Terminó el día en Homestead, primera prueba del 2024, muy contento de volver a subirme al IndyCar, a la Lara del equipo Juncos Racing, fue muy buen día para nosotros, pudimos quedar en quintos a un segundo por delante de varios pilotos y equipos muy buenos así que estoy muy contento con el primer día del año, empezamos motivados y mañana seguiremos con las pruebas. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!